Sevilla también es natural para amantes de los paseos al aire libre, el canto de los pájaros, respirar y desconectar. Es sostenible para quienes no dejan huella en el camino, sino que el camino les deja huella. Sevilla también es activa para imparables que buscan experiencias en entornos inigualables, para no solo vivir, sino sentirse vivo. Es rural para quienes escapan a un lugar con encanto, descubren los rincones del pueblo, su hospitalidad. Sevilla también es sabrosa. Para quienes disfrutan con sabores auténticos, ecológicos, aromas estimulantes, hacer sentir a su paladar. Es tradicional. Para quienes se apuntan a todo, conectan con la emoción, vibran con la cultura local. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamiento rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia. Seice que se apuntan a todo, conecta con la cultura local. Gracias por ver el video.